Así que estas son las opciones que tendría Juan Carlos Cacho, y te dejo que viene otra. Gracias Paco, porque la tiene Charlin, comparte hacia atrás para Godínez, la finta de la campeona. ¡Hermoso gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Yennifer! ¡Hermoso gol para Las Tuzas, marcando el quinto! Bienvenida de regreso, Jennifer Hermoso. 24 goles en la Liga BBVMX y Benito, y cada uno de ellos con Las Tuzas del Pachuca. ¡Qué recorte, qué finta y qué definición de la española! La campeona del mundo, desparramando glamour y talento. Quanto a Godínez lo deja para Charly, para Jenny, perdón. Se hace un acomodo, un cambio de perfil y le mete la zurda para hacer el quinto. Ya es manita. Este partido a favor de Las Tuzas. Campeona del mundo. Nada más. Para David, para nuestro amigo David que decía que por qué ver este partido. Nada más. Ve nada más. ¡Qué golazo acaba de meter la campeona del mundo! Con toda la tranquilidad, con todo el talento. Pues aquí está, el quinto gol de este encuentro y el primero de Jennifer Hermoso en este encuentro. Y ahora viene el...